Digno de recibir toda dos Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos Cristo quiero conocerte más Y ser lleno de ti Dios Y llevar tu amor al mundo Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón 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 Cristo, quiero conocerte más y ser llena de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser llena de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Oh, queremos llevar tu palabra, oh, construiré mi vida en tu amor, allí estoy segura, mi confianza está en ti, Señor, y no seremos vida. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy segura. Mi confianza está en ti, Señor, y no seremos vida. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser llena de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Llevar tu palabra, hablar de tu amor, tu bondad, tu misericordia. Oh, 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 oh. Amén. ¡Gracias a ti, Señor, y no seremos vida. Gracias.